Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te dejo con la siguiente información. A partir de este viernes se arranca la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti-COVID en los municipios de Romita, Jereco, Arojaral del Porgreso y Villagrán, para lo que se dispondrá de un paquete de 19.374 biológicos, las dosis se distribuirán en 19 puestos de vacunación. Esto se informó a través de un comunicado que emitió la Secretaría del Bienestar. Para la segunda dosis, los adultos mayores debieron haber recibido la primera y acudir al mismo módulo donde fueron vacunados hace un mes. Además, se subrayó que hay suficientes biológicos para cubrir la demanda de la población, por lo que se recomendó evitar aglomeraciones. La dependencia informó que en Guanajuato tendría ya el 39% de la población de adultos mayores inmunizada, luego de la aplicación de la segunda dosis y unidosis en 18 municipios, cuyo sector cuenta con su esquema biológico completo. La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huet López, afirmó que Celaya no es la ciudad más insegura de Guanajuato. Incluso señaló que los homicidios bajaron a un 58%, mientras que el robo a vehículos en un 90%. La funcionaria estatal recalcó que son erróneas las estimaciones del ranking 2020 de las 50 ciudades más violentas del mundo, donde ubican a Celaya como el primero por cuarto año consecutivo y a Irapuato en quinto lugar. Expuso que el estudio realizado establece áreas metropolitanas, es decir, que son las cifras de Celaya, pero también de los municipios de Apacio del Grande y Apacio del Alto. Lo mismo pasa en el caso de Irapuato, que incluye a Salamanca. Huet López comentó que buscarán fortalecer los canales de comunicación con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, a fin de ofrecerle datos. Sin embargo, dijo que el documento que ubica Celaya como la ciudad más violenta del mundo no es un factor para que inversionistas puedan reconsiderar instalarse en la ciudad. Una ola de violencia vivió León durante toda la mañana, pues el ataque al director del Cerezo de Valle de Santiago no fue el único suceso. Un segundo ataque armado se registró a la mañana de este jueves en la colonia Agua Azul. El saldo de estos hechos fue el de una persona del sexo masculino al que le quitaron la vida. El fallecido fue identificado como Esteban, de 47 años de edad, y sus agresores huyeron a bordo de un vehículo de color gris. El tercer caso de agresión a balazos terminó en homicidio al ser reportado esta tarde en la colonia La Escondida. Los hechos ocurrieron a las 12 del día en la esquina del Malecón del Río y la esquina de la calle Mar de Java. El oxiso no ha sido identificado. Fue atacado con armas de fuego por los tripulantes de una camioneta de color negro. Otro ataque armado se vivió en la colonia Bellavista y que dejó como saldo tres personas lesionadas de gravedad. Los hechos ocurrieron minutos antes de la una de la tarde en la calle Colombia y la esquina de Campeche. Testigos aseguraron que los agresores, presuntamente, irrumpieron a un domicilio y ahí abrieron fuego en contra de sus víctimas, cuyas identidades por ahora se desconocen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!